La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, con mucho gozo les recibimos en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén para celebrar juntos la Eucaristía, correspondiente al cuarto domingo del tiempo ordinario. Todavía es reciente nuestra celebración de la Navidad. Aquel a quien contemplábamos como niño, se nos aparece ahora como el Mesías, el Maestro. El profeta que habla de parte de Dios a la humanidad. Prepáremonos para la escucha atenta a la palabra profética que hoy nos será proclamada. Y comencemos esta Santa Misa. Todos de pie, recibimos al presbítero Jean Carlos Yepes, quien preside la Santa Eucaristía. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con el Espíritu Santo. Queridos hermanos, celebramos el domingo, el Día del Señor, el Día del Descanso, y nos unimos también a las intenciones de todo el pueblo de Dios, de manera especial, quienes vienen a rezar aquí en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz en Israel, por la paz también en Palestina, entre Rusia y Ucrania. Oramos también por la fe y conversión de María Daniela Alviares, José Leonardo Rincón, por la salud y recuperación de la señora María Gómez, Yaro de Zuniga, Liria Ceballos, José Miguel y Nelson Gabriel. En acción de gracias a Dios también por el cumpleaños de Francelina Ríos. ¿Por aquí está Francelina? ¿O está escuchando por la radio? ¿No vino Francelina? Por el eterno descanso también de Stephen Harry, Monseñor Raúl Méndez, Fray Néstor Rivera, Jesús Barrón, José Manuel Rosales, el descanso eterno de José Sacramento, Edelmira Calvo, Pablo Alcántara, por todas las almas, las más necesitadas de nuestra oración, por el descanso eterno de María Oliva, de Camilo Antonio, Olga María, Juan Arellano y Justo Méndez. Hoy también dentro de la celebración eucarística, y según también nos ha indicado el Obispo de San Cristóbal, Monseñor Moronta, vamos a realizar una rogativa pidiendo por la lluvia en Colombia, pero también como nosotros estamos muy cerca de nuestra hermana república, pues también para pedir lluvia para acá. Pero que la llave sea moderada, ¿no? Porque pasamos al otro extremo y ahí sí ya… Entonces, por eso vamos a organizar este momento de oración, después del credo, para pedir por la lluvia, en el marco también de este fenómeno del niño, es una oración que preparó el Papa Pablo VI hace tiempo, se llama la rogativa nacional por el don de la lluvia. Pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Y decimos todos, yo confieso ante Dios de Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Y glorificamos con alegría a la Trinidad cantando todos juntos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres más de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Por tu inmensa gloria, Señor, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres más de buena voluntad. Dios Padre Todopoderoso, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Dios Padre Todopoderoso, Señor, ten piedad de nosotros y en la tierra paz a los hombres más de buena voluntad. Dios Padre Todopoderoso, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Padre Todopoderoso, Señor, ten piedad de nosotros, tenemos el Espíritu Santo y en la tierra paz. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres paz, de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres paz, de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres paz, de buena voluntad. El texto del Deuteronomio contiene la promesa de un profeta para el pueblo de Dios, un portavoz de su palabra. En el Evangelio, Jesús se manifiesta como el gran profeta prometido, que predica con autoridad. El Salmo nos invita a escuchar y a acoger esa palabra. Escuchemos atentamente. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo, El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor, su Dios, cuando estaban reunidos en el monte Oreb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió, está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta, que se atreva a decir en mi nombre, lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Diga las manos, Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a él, llenos de júbilo, y démosle las gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa. Y por eso, tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo, no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes se quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar ¿Qué quieres tú con nosotros Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios Jesús le ordenó cállate y sal de él El espíritu inmundo sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido salió de él Todos se quedaron estupefactos Y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, meditamos la palabra de Dios que como les repito también todos los domingos Es viva y eficaz Más penetrante que espada de doble filo Y Pablo nos advierte, nos advertía ya en la primera carta a los Corintios Capítulo 7, ya en sus últimos versículos en el 35 Nos advierte de no tener tantas distracciones Está hablando sobre lo de la pareja, la mujer tiene que estar pendiente de levantarse a las 4 de la mañana para tener las arepas Los esposos también, etc. Pero también tenemos muchas distracciones El tema del celibato no es no tener esposa o no tener esposo El tema es que nuestro corazón puede estar entonces adherido a muchas cosas A personas, a cuestiones económicas, a deseos, a proyectos, a bienes Nuestra atención puede estar entonces dirigido Pablo entonces exhorta A vivir tal como se debe A vivir sin distracciones En presencia del Señor Porque si vivimos entonces Con la atención puesta en otras cosas No va a dar fruto la palabra de Dios Yo sé que ustedes no están distraídos, ¿verdad? Solamente está así como un poco ansioso por el calor Pero ya el Señor va a mandar la lluvia Tranquilos Después hay que hacer una rogativa para mermar la lluvia Ustedes no están distraídos Por eso vamos a pedirle al Espíritu Santo Que en nosotros fructifique los dones que hemos recibido Desde el día del bautismo Y la palabra que hemos escuchado en la noche de hoy Digan conmigo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Llena los corazones de tus fieles Encienden ellos El fuego de tu amor Envía tu espíritu De sabiduría De inteligencia De fortaleza De piedad De consejo De temor de Dios Y se renovará La fase de la tierra Amén Bueno el evangelio que hemos escuchado el día de hoy Es de San Marcos El capítulo 1 Versículos del 21 al 28 Y comienza el evangelista Diciendo que Jesús se hallaba En Cafarnaum Como buen judío Ustedes recuerdan La religión de Jesús ¿Cuál era la religión de Jesús? Un judío Pero no solamente era un judío Sino que era un buen judío O sea era un buen religioso Iba a la sinagoga Escuchaba la palabra de Dios Vivía como uno más De sus hermanos Entonces Jesús Se fue a la sinagoga Y lo más interesante de esto Es que ya lo tenían como maestro Se pone a enseñar Y los que estaban escuchando A Jesús Se asumbraban de sus palabras Porque Jesús Enseñaba Con autoridad Y no como los escribas O sea en otra traducción Vamos a encontrar Y no como los letrados Aquellas personas Que conocían la palabra de Dios Pero que no la ponían en práctica O sea Tenía toda la autoridad Veían que era el carpintero Quien trabajaba Que era un buen hombre Que era un buen religioso Que compartía con su familia Con sus hermanos Entonces era autoridad Como por ejemplo Si ustedes ven Algunos sacerdotes O algún sacerdote Lleno de lujos Y entonces con camioneta Último Morelo 2025 Porque se quiere adelantar Un año más ¿No? Ya 2025 Con guardaespaldas Y ustedes ¿Qué es? Eso se parece a Jesús A mí no se me parece a Jesús Eso no me parece a Jesús Pero que yo ando levantando No me interesa A mí no me interesa eso Lo que nos interesa a nosotros Como dice Pablo VI La gente está cansada De maestros Que enseñan Necesitan testigos Que nos muestren a Jesús A mí El ejemplo que me ha dado Y es En el piscopado Por el que he pasado De Monseñor Mario Moronta Que él no anda Por ahí con guachimanes Ni empistolados Ni nada Y uno dice Bueno que es el obispo ¿No? Pero no Entonces él tiene Toda la autoridad Para denunciar Aquellas personas Que están al frente De un gobierno Con toda la autoridad ¿Sí o no? Ese es mi ejemplo El más cercano Que tenemos Jesús Entonces quiso Hacerse pobre Y entre los más sencillos Para predicar Con autoridad Y para que el mundo Creyera Pero escuche Lo más asombroso Esto No solamente La autoridad Que tenía Jesús Sino que Dice la palabra Que Jesús Estaba En el templo Y que se encontró Con quien Bueno había en la sinagoga También Un hombre Que tenía que Pero que Un espíritu Inmundo O sea cochino Puerco No se había bañado La persona que está inmunda Es que huele mal Está inmunda Su casa está inmunda Te huele a mal Ese espíritu cochino Sucio Estaba dentro De esa persona Pero escuche Lo más asombroso Y lo que nos debe A nosotros Llamar la atención Que ese espíritu Inmundo Que no se había bañado Y que nosotros No lo bañamos Ese espíritu Inmundo Reconoce A Jesús Reconoce La presencia De Dios O sea señores Satanás Conoce Quien es Jesús Y nosotros Estamos reconociendo La presencia De Jesús Escuchen bien Miren Un estudio Que hizo un sacerdote Que es amigo mío Hace dos años Y medio Aproximo Tres años Hizo un estudio Para su trabajo De tesis Para la licenciatura En teología Es un trabajo Una tesis Sobre El fenómeno De la santería No en otra parte Acá en el Táchira Y en esta entrevista Porque necesitaba Tener Evidencias Pues se entrevistó A santeros A babalados ¿Saben cuánto Les voy a dar Este dato? No para que se metan A eso ¿Saben cuánto Pagan Por una hostia Consagrada De esa gente? Y yo sé Que algunos De ellos Escuchan Radio Natividad Lo digo Aquí en público ¿Cuánto Ponen ustedes? ¿Cuánto Pueden pagar? Muchos dólares ¿Cuántos Verdes? 120 Dólares Y ahorita Si nos vamos A meter Imagínense Que vengan Todos los días Bueno No van a venir En el mismo sitio Ellos escurren Y se meten En diversas parroquias Porque también Lo hemos detectado Y hemos denunciado Eso Van a diversas parroquias 120 Por 7 días Que se vayan Sus 7 misitas ¿Ah? Siento Eche usted Ay no me voy a meter De una Si ellos Y saben Reconocen La presencia real De Jesús Sacramentado Nosotros Que tenemos La oportunidad ¿Cuántos templos Hay? Casi 16 En toda la zona Metropolitana Estoy hablando Con ustedes Teniendo la oportunidad De venir A visitar El Santísimo De participar De la Eucaristía De quitarse Todos esos medicamentos Que parecen Astronautas Comiendo medicamentos Para que sean Sanados Y salvados A través De Jesús Eucaristía Porque no rompemos Con el pecado Que nos impide Comulgar Si ahí está La sanación Y salvación Si nosotros Fuéramos Tan conscientes De su presencia Real Romperíamos De una Antes de salir Si es posible De esta capilla Con lo que me está Atando A ese espíritu Inmundo Pero si ese espíritu Por favor De salir El señor Le da Con toda la Autoridad Le dice Sal Cállate Y sal No dialoga Y lo vemos También cuando Fue tentado En el desierto Que Jesús No dialogó Con el demonio Con Satanás Sino Sino que le dijo Y le refutó Desde la misma Palabra De Dios Señores No se vayan Ustedes a meter A buscar No Métanse más bien En cada casa Adoración En cada parroquia Adorar a Jesús Aquí tenemos Una persona Que está con nosotros Y gracias También por venir Y gracias También Génesis Por compartir En esta hermosa Comunidad Hay una aplicación Muy hermosa Que se llama Hallou No se si Que es Un reto Que es precisamente Una venezolana Que lanzó Un reto De los 33 Días De Frente al Santísimo Sacramento Y ya van Por el 18 Por el 19 Y ella cuenta Junto a este sacerdote Los frutos Espirituales De ese reto Y hay muchos Chamos Y muchos jóvenes Metidos en ese reto Que les está yendo Super bien Frente a Jesús Si pasan Casi tres horas Dándole Al celular En TikTok Le dan Cuando ven Tres horas Han pasado Por el TikTok O por Instagram Como una hora Frente a Jesús Sacramentado Les dejo ahí El reto Señor Se los dejo Con esta certeza Y seguridad Que sabemos Reconocer a Jesús Sacramentado Nos colocamos De pie Para profesar Nuestra fe Diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creador Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos El perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y a la vida eterna Amén Hermanos unidos A la Iglesia En Colombia Vamos a hacer las rogativas Antes de las intenciones Que tenemos preparadas Esta rogativa Por el don de la lluvia Va para Colombia Para nuestros hermanos En Colombia Que ellos ya vienen Haciendo esta oración Ayer precisamente En Cundinamarca Y en otros departamentos Llovió Pero vamos a seguir Pidiendo a Dios Y ahora que llueva También aquí En Venezuela Hermanos Oremos a Dios Padre Todopoderoso En quien vivimos Nos movemos Y existimos Para que nos envíe La lluvia necesaria Asegurando Nuestro sustento diario Y deseemos Llenos de confianza Los bienes eternos Dios Padre Nuestro Señor del cielo Y de la tierra Tú eres Para nosotros Existencia Energía Y vida Tú has creado Al hombre A tu imagen Y semejanza Para que con su trabajo Haga fructificar Las riquezas Desde la tierra Colaborando así Con tu creación Somos conscientes De nuestra miseria Y debilidad Nada podemos Sin ti Tú Padre bueno Que haces Brillar el sol Sobre todos Y haces Decaer la lluvia Ten compasión De cuantos Se sufren Durante la sequía En estos días De manera especial En Colombia Y en Venezuela Escucha con bondad Las oraciones Que tu iglesia Te dirige Con confianza Como escuchaste Las súplicas Del profeta Elías Que intercedía A favor De su pueblo Haz que caiga Del cielo Sobre la tierra Árida La lluvia Tan deseada Para que Renazcan Los frutos Y se salven Los hombres Y los animales Que la lluvia Sea para nosotros El signo De tu gracia Y bendición Así Confortados Por tu misericordia Te rendimos Gracias Por todo Don de la tierra Y del cielo Con que tu espíritu Satisface Nuestra sed Por Jesucristo Tu hijo Que nos ha revelado A tu amor Fuente de agua viva Que brota Hasta la vida eterna Amén Hermanos Oremos a Dios Que nos permite Escuchar su palabra En su iglesia Y sabiendo Que ella Es nuestra fuerza Digamos Escúchanos Señor Escúchanos Señor Para que la iglesia Hable siempre En nombre de Dios Y los hombres Abramos el corazón Para acoger La palabra de Dios Oremos Escúchanos Señor Para que cuantos Han consagrado Su vida a Dios Y al anuncio De su evangelio Permanezcan fieles A la exigencia De su vocación De testigos del amor Oremos Escúchanos Señor Para que la sociedad Garantice a los padres De familia Un trabajo digno Y sueldos justos Para sostener Sus hogares Y poder acceder A la educación De sus hijos Oremos Escúchanos Señor Para que cuantos Viven Atormentados Por el peso Del pecado O la falta De fe Jesús Se les haga presente Con su misericordia Y amor Salvador Oremos Escúchanos Señor Para que Jesús Que vino a darnos La vida abundante De Dios De la vida eterna A los que han muerto Oremos Escúchanos Señor Para que Escuchando la palabra De Dios La hagamos vida Y como Jesús Hablemos del Padre Y del Reino Con autoridad Oremos Escúchanos Señor Escucha Padre De bondad De todas las intenciones Que están en lo profundo De nuestro corazón Acógelas En tu infinita misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Con el pan y el vino Que presentamos Ante el altar del Señor Presentamos nuestras vidas Y nuestras ofrendas Hoy queremos ofrecerte Señor Nuestras manos Y nuestra juventud Nuestra esperanza Nuestros anhelos Nuestra vida Para ti Acéptalos Oh Padre celestial Son para ti Solo para ti Te lo ofrecemos Te lo ofrecemos Con el vino Y el pan Y queremos Que bendigas Con tu amor Lo del altar Y lo del corazón Son para ti Solo para ti Te lo ofrecemos Te lo ofrecemos Con el vino Y el pan Y queremos Que bendigas Con tu amor Lo del altar Y lo del corazón Lo del altar Y lo del corazón Lo del altar Y lo del corazón Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Estos dones Que te presentamos En señal de su misión A ti Conviértelos En el sacramento De nuestra salvación Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque naciendo Restauró Nuestra naturaleza Caída Con su muerte Destruyó Nuestros pecados Al resucitar Nos dio nueva vida Y ascendiendo Hasta ti Padre Nos abrió Las puertas Del reino De los cielos Por eso Unidos A los coros Angélicos Te aclamamos Llenos De alegría Santo 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 Es el Señor Dios Del Universo Que nos está El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana 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 In el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad el Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial y la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro obispo mario su obispo auxiliar juan alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección stephen raúl néstor jesús josé manuel y josé sacramento edelmira pablo maría camilo y olga juan y justo y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como haría la virgen madre de dios san josé su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos hermanos jesús enseñaba con autoridad y como enseñaba con autoridad podemos entonces decir las palabras que él mismo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros de tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo perdona nuestras ofensas como también nosotros se perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo todos señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos es de los siglos la paz del señor esté con todos ustedes si tienen paz en su corazón se la pueden dar a sus hermanos cordero de dios que dictas el pecado del mundo danos la paz danos la paz y aquí está el cordero de dios el que quita el pecado del mundo dichosos nosotros los invitados a la cena del señor todos juntos señor no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará para sanarme gracias Gracias. 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 decía cuando tú me llames sea como para mirarte a los ojos y poderte decir que cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada, lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada, lo tengo todo Te tengo a ti Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada, lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada, lo tengo todo Te tengo a ti Alma de Cristo, santifícame Huelvo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh buen Jesús, óyeme Y dentro de tus llagas Escóndeme, no permitas que me aparte de ti Del enemigo, defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame y mándame ir a ti Para con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos Amén Y le damos gracias al Señor por permitirnos compartir el pan de su palabra y el pan de la Eucaristía Por llamarnos a la fe Por llamarnos a la fe Por llamarnos siempre a la santidad Por los alimentos que llegan a nuestra casa Por el calor de hogar que recibimos Por esto y por muchas cosas más Decimos, gracias Señor, gracias Oremos Que el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir Nos ayude Señor a vivir más profundamente nuestra fe Por Jesucristo nuestro Señor Amén Responso final por nuestros hermanos de difuntos Concédele Señor a su eterno descanso Descansen en paz Amén Concédele Señor a su eterno descanso Descansen en paz Amén Concédele Señor a su eterno descanso Descansen en paz Amén Que el alma de todos los fieles difuntos De manera especial, Stephen, Raúl, Néstor, Jesús, José Manuel, José Sacramento, Edelmira, Pablo, María, Camilo, Olga, Juan, Justo. Por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Bueno, acá tenemos también una costumbre muy especial y también es parte de nuestra tradición, celebrar el Día de la Candelaria en Venezuela, pero también hacer la paradura del niño. ¿Qué le dijeron? Sí. Para el viernes 12 de febrero va a ser aquí en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y el señor Vladimir organiza también desde Benetubos hasta acá, pero estaremos celebrando la paradura del niño el viernes 2 de febrero. Como ustedes saben que en Radio Natividad todo el tiempo es Navidad, pues siempre tenemos nuestro pesebre allí expuesto a las afueras de nuestra Radio Natividad, pero aquí en Casa de Oración vamos a hacer la paradura del niño Jesús. Están totalmente invitados. Y el 3 de febrero, para los que no puedan ir al Santuario Dioses Sano del Santo Cristo de la Grita, pues a través de una transmisión especial, el sábado 3 de febrero estaremos compartiendo con ustedes la celebración de la ordenación de 30 hombres, algunos que son casados o dos que son célibes, estarán siendo ordenados como diáconos de la Iglesia Católica. Bien, no es que vayan a decir ustedes, ahora los padres se pueden casar, por ahí nos escribieron, no, sino que estos hombres, si hay una condición muy especial, lo que pasa es que aquí va a ser por primera vez. Ustedes van a Varinas, a Mérida, a Trujillo, está la imagen del diácono permanente, que junto a sus esposas, ellos pues pueden servir también en el Ministerio Sacerdotal, en el orden del grado del diácono. El 3 de febrero, entonces, estaremos en transmisión especial desde el Santuario Dioses Sano del Santo Cristo de la Grita, en esta hermosa ceremonia de la ordenación de los 30 diáconos para nuestra Iglesia local de San Cristóbal. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Asuman el reto los 33 días en la visita al Santísimo Sacramento, pueden ir en paz. Feliz noche, buen provecho para todos y feliz semana. Oh, dulce Madre, Virgen María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, ya que tanto me proteges como verdadera Madre. Guíame, guíame, guíame con ternura, cuídame, cuídame, cuídame con tu amor, cuídame con tu amor. Oh, dulce Madre, Virgen María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, ya que tanto me proteges como verdadera Madre. Guíame, guíame, guíame con tu amor, cuídame con tu amor, cuídame con tu amor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.